secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, buenas vibras, buenas ondas para todos ustedes queridos hermanos, que a partir de esta hora y por este medio de comunicación, ven este programa de esperanza, de fe y de ayuda espiritual, como es el que brinda la comunidad secreto de amor, una comunidad dispuesta a ayudar a la sociedad en angustia y en dificultad, una comunidad que brinda esperanza para el alma confundida, para el espíritu, amargado y para la sociedad en desorden, usted que ha sido víctima de males postizos, de daños, de angustias, de dificultades, recuerden queridos hermanos, que siempre hay un camino, nunca en la vida podemos ahogarnos en lo que está sucediendo, porque es necesario respirar profundamente y entender que todo tiene un propósito, lo que no podemos hacer es quedarnos directamente en esa energía negativa, en esa fuerza maligna y permitir que otras personas, por medio de daños, de brujerías, de salamientos, de daños, de hechicerías, dañen los entornos de nuestra vida, tenemos que combatir todas esas maldades, todos esos deseos engañosos que quieran llegar a nuestras vidas, porque siempre habrán personas sonrientes y siempre habrán personas arrogantes y amargadas, la vida que Dios te dio para vivir la energía, el cosmos, el universo, como lo quieras llamar, es la vida que te corresponde y es la vida que tú puedes mejorar o empeorar.